El Caballo El Caballo El Caballo ¡Voy a este lado! No, 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 no. Vamos a los picos, vamos a los picos. Los picos, los picos, los picos, los picos. ¡Papá! Los picos, los picos. Bueno. ¿Ahí me avisan del amarre? ¿Me quedo? No, 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 no. La punta, la punta. Métalo bien. Alguien recorre, mi pibola. ¿Masí sube? No le cierres despacio por favor, que no más ruido. Si. Hay quedo, corre el tiempo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. ¡Venga! Cuando trajeron al lejos del estado de Florida Solo traía una consigna y esos muy pocos sabían Venía a derrotar al socio de la cuadra vaquería El socio era un buen caballo, muy famoso en el lugar Muchas carreras invicto, nadie le podía ganar Varias carreras ganadas a la cuadra hermanos car Los hermanos lo planearon y decidieron un día Mandaron traer un caballo que tenían en la Florida Y ya nadie le jugaba, porque con él no podía Cuando llegó a Nuevo León, como el brujo presentaron Era para despistarlo, con el socio lo casaron 24 de noviembre, la fecha que señalaron Ese día por la mañana